Para que me sirven estos ojos Y para que me servirán Para ver la miseria La pena y la maldad No quiero cuando tú nazcas Veas lo mismo Quiero una vida sencilla Y un saber cabal De lo hermoso que es este mundo Cuando sepas mirarlo con franqueza De lo hermoso que es este mundo Cuando sepas mirarlo con franqueza Para que me sirven estos ojos Y para que me servirán Para ver la miseria La pena y la maldad No quiero cuando tú nazcas Veas lo mismo Quiero una vida sencilla Quiero una vida sencilla La 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 la